Soy Armando Molina y estamos haciendo un documental llamado How I Met Spielberg, donde tratamos de llegar hasta Steven Spielberg a través de la teoría de los seis grados de separación, que es una teoría que dice que podemos llegar a cualquier persona en el mundo a través de un máximo de seis contactos y tratamos de conseguir esos contactos que nos lleven hasta Steven Spielberg. A ver si alguien se puede enterar de cada cuánto pasa el satélite de Google Map para hacer un cartel grande y que lo fotografarían, en fin. Pues la idea surgió con 15 años, cuando ya quería ser director de cine y estaba dándole vueltas a ver qué podía hacer, qué ideas brillantes se me ocurrían para películas o para cortos o para algo, y se me ocurrió preguntarme qué pasa si voy directamente al mandamar de este mundillo a Steven Spielberg y le pido que me ayude, y aquí estamos siete años después intentándolo. ¿Le puedo comentar una cosa? Sí, claro. Estoy haciendo un documental sobre Spielberg y trato de ir a conocerle a través de la teoría de los seis grados de separación y no sé si hay alguna posibilidad de conseguir hablar hoy de mi madre. ¿Qué es lo de mi madre? ¡A mi mamá! 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 ¡Qué ni una! Y le pido a Antonio ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! Es una locura, es una locura que cuando vi que era Armando, digo, ves, es una locura Armando. ¿No hizo la Guerra de la Galaxia? No, eso fue George Lucas. Ah, es verdad. No me jodas. La primera peli fue Fue. Un día muy bonito, ¿no? Casi que cerro los ojos y me veo con mi madre ahí, cogido de la mano y esperando en la cola para entrar al cine. El proyecto de Armando Molina me parece apasionante y muy divertido. De hecho, lo primero que me generó cuando lo descubrí fue mi vida. ¿Qué crees eso de Armando? Yo profesor de inglesa científico. Yo médico o creyente. Yo cociné lo de mi comedor. ¿Ah, sí? Director de cine o si no soy director de cine o que trae esa punta. No, 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 no. ¿Pastó? Este hombre era bastante inaccesible. Era muy simpático, estaba muy bien. Pero era una persona que a mí, exactamente, no hizo a mí impactó como director. Hombre, es sencillo, chicos, tío. Tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis mail, coña. Colgar el enlace que tampoco cuesta nada, coger. El proyecto lo estamos financiando a través de crowdfunding, que es un sistema donde muchos productores particulares contribuyen a este proyecto con dos euros o con la cantidad que quieran. Y juntando todo el dinero, pues podemos financiar el proyecto. Pero aún no estamos recaudando dinero porque necesitamos mejorar el material técnico para el documental. Y juntando todo el dinero, pues podemos financiar el proyecto. Si queréis participar en este proyecto y ayudarnos a conseguirlo, podéis entrar en nuestra web, que es www.howimethspilber.com Y ahí tenéis toda la información de cómo colaborar, tenéis un resumen de todo lo que es el proyecto, de todo lo que hemos hecho hasta ahora. Podéis ver vídeos, podéis ver cortos que he hecho yo. Y también nos podéis seguir en Facebook o en Twitter por How I Met Spilber, nos podéis buscar. Y esperemos que si os gusta, no dudéis en participar y en ayudarnos. ¡Ayuda Armando a conocer a Spilber en Spilber! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.